La carne más sabrosa que comerás. Solo agrega el siguiente ingrediente. Aquí tengo 800 gramos de carne de res. Le agregaremos una cucharada de mayonesa y mezclamos con la carne. La mayonesa hará que la carne esté súper tierna. Pasaremos a un sartén. Aquí colocamos un poquito de aceite, seguido de media cebolla picada y dos dientes de ajo. Mezclamos los ingredientes hasta dorar. Amigos, esta receta es súper sencilla. Hazla para el almuerzo o para tu cena. En este punto agregamos poco a poco la carne de res. Antes de que se me olvide, cuéntame en los comentarios de qué país me ves. Para enviarte un saludo en el siguiente video. Los saludos de este video son para Luz Elena García, que me mira desde Colombia. Y otro saludo para Victoria Rodríguez, que me mira desde México. Dejaremos que nuestra carne de res vaya soltando su líquido. En este momento condimentamos con sal a tu gusto, pimienta negra molida a tu gusto, y también una cucharadita de pimentón dulce o paprika. Y mezclamos los condimentos. También recuerda que puedes agregar otros condimentos que te gusten. En este punto agregaremos una taza de agua. Colocamos la tapa y lo dejamos cocinando por 15 minutos. Luego de este tiempo agregamos una cucharada de ketchup. Y también una cucharada de mostaza, que le dará un rico sabor también a nuestro plato. Y vamos mezclando los ingredientes. En este momento agregaremos dos cucharadas de queso requesón. Y mezclamos nuestro queso con nuestra carne. Amigos, esta receta es súper adictiva. Una vez que la hagas, sé que te encantará y la harás varias veces. También me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Gustillos Recetas. Yo acompañé esta carne con arroz blanco. Cuéntame con qué acompañamiento la comerías tú. Mi nombre es Saúl de Gustillos Recetas. Y muchas gracias por mirar los videos. Gracias por ver el video.